¡Ay! ¡No se mueve! ¡Vuelve a intentar! ¡Lo lograste! ¡Lo logramos! Te dije que eras un héroe. ¡Ahora ven! ¡Salgamos de aquí! ¡Sólo un poco más arriba! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Rayos! ¡Ref! ¡Ref! ¡Obre el tibre hace bravo! ¡Fuego! ¡Lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Tú puedes, Mena! ¡Date vuelta! ¡Ok, atrapa al mundo! ¡Atrapa esto! ¡Saltar! ¿Qué es esta cosa? ¡Woohoo! ¡Pájate! ¡Oh! ¡Ahí tienes, Skye! ¡Sup! 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 ¡Tiene, Skye! ¡Eso estuvo increíble! ¡Eres mi cachorra favorita! ¡Espero que Ryder asegurara mi helicóptero! ¡Sale con una pulida! ¡Está bien! ¡Ryder! ¡Sí! ¡Ok, ok! ¡Denle su espacio! ¿Cómo te sientes? ¡Cubierto de baba! ¡Lo lamento! ¡Soy un bulldog! ¡Mi lengua no cabe en mi boca! ¿Eh? ¡Ja ja ja! ¡Adiós! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ja ja ja!